Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuál es la valoración que hace usted de este anteproyecto de ley de memoria democrática? Bueno, mira, primero tengo que decir una cosa del tal Bolaños, que ha demostrado ser un sectario sin fronteras y un guerra civilista. Porque vamos a ver, Bolaños, ¿tú qué harías con el señor Companis? Que, como decía tu compañero de partido, en guerra y vicisitudes de los españoles, el antiguo director del Socialista, le había confesado a él que había exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Vamos a ver, Bolaños, ¿tú qué harías con un asesino, con un genocida, que se jactaba de haber asesinado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña? ¿Qué harías? Pedazo de miserable. Bien, pero mira, Javier, no te voy a dar mi opinión. Te voy a dar la opinión de la persona más cualificada, probablemente en este momento, para hacerlo en forma infancial. Me refiero a la opinión de Stanley Payne, que es el más grande hispanista vivo y referente mundial de la historia contemporánea de España. Para Payne, la ley de memoria histórica es el estudo de la patraña más canallesca, punitiva y contraria a la verdad que ha sucedido nunca en el mundo occidental. Una ley dogmática de falsedades y disparates que harían avergonzarse a los propios estalinistas. Porque, miren ustedes, en el año 66, en Moscú, el gobierno comunista designó a un grupo de comunistas españoles históricos, entre los que estaba la pasionaria, para que escribieran la historia de la guerra civil. Bueno, pues esa historia de la guerra civil, que se titulaba Guerra y Revolución en España, no llegaba ni de lejos a la mendacidad y al sectarismo que acaban de imponernos. Volviendo a Payne, dicha ley, que continúa, restringe dramáticamente la libertad de expresión, de pensamiento, de cátedra y vio la frontalmente en la constitución, la convivencia entre los españoles. Entonces, ¿te enteras, Félix? Menudo sucesor ha tenido Iván Redondo. A ver si te enteras de lo que piensan los grandes historiadores de esto que pretendéis hacer. Pero, don Roberto, al margen de la opinión de Stanley Payne, que por supuesto es muy de valorar, ¿usted cree que en la sociedad española actual existía una demanda, cuando ha pasado ya casi medio siglo de la muerte de Franco, cuando ha pasado 80 años de la guerra civil, de un tipo de ley como esta, por encima de esa concordia y reconciliación que se consiguió en la transición? Bueno, por supuesto que no, por supuesto que no. Pero es que, vamos a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, esto se le ocurre al indigente mental, traidor a España, de Rodríguez Zapatero. En un nivel muchísimo más bajo, muchísimo más bajo. ¿Y qué pasa luego? Un proyecto que él tenía de ley, que llega el señor Rajoy y aplasta por una mayoría absoluta, a nivel estatal, autonómico y local, ganan las elecciones por goleadas. ¿Y qué hace el señor Rajoy? Representa a la otra mitad de España. No hace nada, lo deja exactamente igual que está. Ah, entonces, llega el señor Sánchez, con el apoyo cobarde del PP, que pretende blanquear y santificar como democrática la responsabilidad de la política revolucionaria de la izquierda entre el 34 y el 39, y saca lo que saca. Mira, la verdad es que la hipocresía de Sánchez supone toda la viveza inimaginable porque ha rehabilitado a los terroristas de ETA, que son culpables, como bien sabes, de casi mil asesinatos a cambio de sus votos para permanecer en el poder. Algo nuevo que no ha sucedido jamás en el occidente. Lo que ocurre con Sánchez, y es también la opinión de Pein, que él va a una... lo que pretende es desprestigiar completa y totalmente a la Constitución y la monarquía y llevarnos a un régimen totalitario bolivariano de tipo Cuba o de tipo Venezuela. Eso es exactamente lo que pretende. Pero mira, para terminar, como soy ingeniero, me gustan los números. Quiero darles a ustedes unos números para que vean la canallada que supone lo que esta gentuza pretende. Mire, a estas alturas están ya más que codificados y más que identificados las víctimas, en este caso concreto, las víctimas debidas a ejecuciones o homicidios en la zona nacional y en la zona del Frente Popular. Primera cosa que tienen que saber ustedes, en el Frente, en la zona nacional, se ejecutaron o asesinaron a 51.000 personas. En la zona del Frente Popular, 64.600. Mención especial, que aparecen aquí Madrid y Barcelona. En Madrid, el Frente Popular asesinó durante toda la guerra, 16.449 personas. Mientras que los nacionales, después de que entraron en Madrid, es decir, en los años siguientes, fusilaron a 2.488 personas después de haber sido juzgadas. Cosa que no ocurrió con el Frente Popular. En Barcelona, el Frente Popular asesinó a 10.226. Y los nacionales, después de entrar en Barcelona, a 2.532. Mención aparte, y con esto ya casi termino, son los 11.500 juras, frailes y monjas asesinados por el Frente Popular. Vamos a ver, don Félix, ¿qué opina usted de estos pedazos de sectario? Y después, el mayor genocidio de toda la guerra civil cometido por Santiago Carrillo y las juventudes socialistas en Paracuellos. Creo que, prescindiendo de los números que usted los está recordando ahora, a estas alturas, lo que deberíamos recordar fue que en 1977, nuestros abuelos, con una enorme generosidad, no nos trasladaron el odio que ellos habían sufrido, permitieron que pasáramos página de un libro que nunca más debería volverse a abrir y por eso podemos iniciar una transición que nos llevó a una democracia. Prescindiendo de los números, que seguro que tiene usted toda la razón, pero una guerra, sobre todo si es civil y entre hermanos, es mucho más dura. Pero es lo que tenemos. Y lo peor, don Roberto, es que pretenderán llevar el adoctrinamiento ideológico a las aulas. Y eso, veremos de qué manera pretenden llevarlo a cabo. No, pero es que, mira, y con esto termino. Esto también es de Pein. La ley stringe dramáticamente la libertad de expresión, de pensamiento, de cátedra y viola frontalmente la constitución y la convivencia entre los españoles. A ver, Félix, ¿qué pretendéis? ¿Llevarnos de nuevo a la guerra civil? Sois una panda de canallas y de miserables. Y ya podéis poner todas las multas que queráis o hacer lo que os dé la gana. Porque vamos a seguir diciendo la verdad de lo que ocurrió durante la guerra civil, lo que hicisteis y luego lo que se hizo durante el régimen de Franco, que convirtió a España en la octava potencia económica mundial y hoy somos la diecisieteava. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Bueno, Fran.